de la mañana. Padre Albeiro, muy buenos días. ¿Y qué tiene usted que comentarle a la opinión pública, a la gran congregación católica del departamento y de la ciudad de Yopal? Buenos días. Muy buenos días, Oscar. Dios le bendiga. Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan por estos medios de comunicación. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, invitar a la comunidad mariana, los seguidores de la Santísima Virgen María, a todas las comunidades de Nueva Evangelización que a lo largo y ancho del municipio de Yopal y del departamento de Casanare le rinden homenaje a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María, en este caso a Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias, Oscar, por traernos ese regalo tan hermoso a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Llegará el próximo domingo a las ocho y treinta de la mañana una hermosa imagen que será expuesta para la veneración en esta parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Ciudadela de la Bendición. Hacemos una cordial invitación a todos los devotos para que a las ocho y treinta de la mañana la recibamos en la entrada de la Ciudadela de la Bendición para rendirle ese homenaje. Posteriormente tendremos la Sagrada Eucaristía. Estamos a la espera que Monseñor Edgar Aristizábal Quintero nos confirme su asistencia. Agradecerle también a todas las personas que con su granito de arena han hecho posible que día tras día la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe tenga un lugar, un espacio para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, recibiremos con gran alegría y con gozo a la Morenita en nuestra parroquia, que es nuestra patrona. Pedirle también a todas las personas que nos unamos a esta hermosa celebración con fe, con piedad, con alegría, con gozo, que sabemos que también es la Madre que trae la paz a los hogares, la paz a nuestro municipio y a nuestro departamento y también desde este lugar nos unimos orando por la paz de Colombia. Padre Albeiro, la Morenita es conocida en todo el mundo como la patrona de América y entiendo, usted sabe esto más que yo, claro, que de las advocaciones marianas es tal vez una de las más fuertes junto con la Virgen de los Urnes. Cuéntenos muy concretamente por qué es tan importante la fe y la creencia en la patrona de América, la Santísima Virgen de Guadalupe. Nuestra señora de Guadalupe es la patrona de América Latina y ha tenido una gran aceptación en los latinoamericanos, en todo el mundo no solamente en Latinoamérica, sino ya en todo el mundo es una de las advocaciones más puras y conocidas en Latinoamérica gracias a ese testimonio de un santo, San Juan Diego que le manifestó por tercera vez en México y que el obispo de ese entonces aceptó profundamente el recibimiento y llamado de la Santísima Virgen María tal vez es de las advocaciones con más sentido de pertenencia latinoamericano por la cultura, por enraizar la cultura ahora la han declarado como la patrona por la paz de América Latina y también, digamos, tiene un sentido muy profundo de la unidad de la familia y de la misión latinoamericana yo creo que para nosotros los casanareños es un orgullo no contábamos en casanare una parroquia con esta vocación a Nuestra Señora de Guadalupe y crearse esta nueva parroquia en Yopal, Casanare es un lugar inclusive proyectado al turismo proyectado al fervor, a la piedad al encuentro con Cristo que es lo principal por medio de María nos lleva a Cristo Padre Almeiro, con los buenos días sabemos de los grandes esfuerzos que se han hecho para levantar este templo cómo va la obra, cómo va el aporte ciudadano sabemos que hemos solicitado muchas veces materiales y todas estas cosas que el piso, las tejas, todo esto cómo va, cómo va el desarrollo de la construcción en la iglesia que usted dirige aquí en La Bendición quiero agradecerle profundamente a usted Oscar porque también es uno de esos benefactores que se ha sumado a este proyecto de iglesia agradecerle a un empresario el señor Ramírez que amablemente nos ha apoyado en lo que son materiales de hierro a cada uno de los benefactores que nos han colaborado con cemento en este momento nos encontramos colocando ya las rejas en el templo es decir, hemos avanzado profundamente todavía tenemos algunas necesidades estamos recolectando por ahora lo del piso lo del piso y lo del celorraso y lo del portón que es lo que nos hace falta si alguna persona desea vincularse con algunos materiales también en la construcción de la torre bienvenido sea pero quiero a las personas que ya se vincularon agradecerles profundamente encomendarlos en nuestra oración oramos por ellos deseamos bienestar en sus hogares también la unidad en la familia y que sea el señor y la santísima Virgen María que los acompañe y los sostenga siempre con tu santa bendición pues padre Albeiro que buenas noticias entonces el domingo próximo ya dentro de tres días habrá una gran procesión en la calle popular con la imagen de la patrona de América que estamos viendo ahí en pantalla la Virgen de Guadalupe que ya está en Yopal la imagen se va a exhibir para que la ciudadanía y las personas y mujeres hombres y mujeres de fe pues la tengan presente y permanentemente va a estar expuesta ahí en la parroquia en construcción ella va a ser la reina de esa parroquia y la reina de Yopal por decirlo menos y usted pues está encabezando esto esperamos también ojalá pueda Monseñor Edgar Aristizada Andrés Rubén Darío que pueda asistir y como usted me lo dijo brevemente pues la patrona de América la Santísima Virgen se apareció en 1533 en el cerro de Tepeyac en México y a justo a razón de eso el país de México está preparando Darío y queridos internautas una gran celebración a propósito de los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen allí en México a el indio Juan Diego es una historia muy bonita la pueden leer y encontrar fácilmente además por todos los misterios que encierra la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y mire usted Rubén Darío ya Yopal cuenta entonces con una parroquia que lleva su nombre la Santísima Virgen Nuestra Señora de Guadalupe tenemos una sorpresa también Oscar ese día los conductores que nos visiten les vamos a dar su escapulario ah les van a dar su escapulario Rubén que bien que bueno que bueno padre muy bueno muy bueno ojalá sea masiva la participación y ojalá que ese día los buenos vecinos aporten algo para seguir adelante con este proyecto ¿cuántos metros cuadrados de baldosa se requieren para el piso padre? padre 480 metros se requieren por el momento y eso vale un cojonal de plata pero ya con la con la buena voluntad de la gente la compañía de la Virgen se logra se logra pero va bien usted sí que ha sido un hombre y a fe que lo puedo decir que ha estado de cabeza metido en esto con serias dificultades desde luego como siempre en la vida pero usted ha estado muy metido para que la parroquia avance la construcción piedra a piedra y la tendremos en un par de meses ojalá ya construida y cada día irla mejorando pues padre le agradecemos que usted haya participado ya a cada tiempo en DF Casanare para contarnos estas muy buenas noticias a todos los yopaleños y casanareños gracias Oscar gracias a su equipo de trabajo desearles también muchas bendiciones gracias por llevar el evanelio y llevar el mensaje de esperanza también a muchas familias del departamento Dios los bendiga gracias gracias pues Rubén Darío ahí está esta buena noticia al padre Albeiro de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Yopal muy bien entonces el domingo se hará esta ceremonia muy especial gracias